... Cruzar el Danubio a nado, ya sea de Budapest o de Pest a Buda, es el sueño de muchos vecinos de la capital húngara. En las largas colas que se han registrado en las casetas de inscripción de los segundos Juegos Urbanos de Budapest, se encontraba el boceador excampeón olímpico, Itzvan Kovac. Cuando me enteré de que se podía nadar en el Danubio en Budapest, no me lo pensé dos veces, tenía que hacerlo. El objetivo es simple, hay que llegar al otro lado sin que te arrastre la corriente. Todos los participantes salen desde aquí, desde el lado de Pest del Puente de la Libertad, explica nuestro compañero Bozi, Daniel. Tienen que cruzar el río y luchar contra su fuerte corriente para no ser arrastrados y alejarse mucho del muelle de Buda. Una decena de barcos y un equipo de 40 personas han garantizado la seguridad de la competición. De los 263 participantes, solo 200 han conseguido acabar la prueba. Los demás tuvieron que ser rescatados. Ha sido más difícil de lo que pensaba la corriente, es enorme. Tenía miedo de verme arrastrada, pero al final lo conseguí. Tenía buenas sensaciones, pero me preocupaba alejarme. El principio fue terrible. La corriente arrastró a 10 personas que iban por delante de mí. Los organizadores quieren hacer de este evento una tradición anual. Valientes no le faltan, ni tampoco vecinos deseosos de arrancarse la espinita de no haberlo conseguido en su primer intento.